¡Muchas gracias! Bienvenidos al canal de SerGamer1 y hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de Software Manager 2023 Hoy amigos vamos con la actualización 3.1.1 que sinceramente yo creía que no iba a haber ninguna actualización más potente Pero sobre todo para la gente de Latam, esta actualización amigos, bueno, pinta muy bien Así que pues nada, antes de ver que trae la actualización, suscríbete que estamos muy cerquita de los 10.000 De hecho, es que ahora mismo cuando estoy grabando esto tenemos 900... no mentira, 9.781 Así que vamos a intentar hoy subir a los 9.800, sé que podéis, sé que podéis y si hoy llegamos a esa cifra Me comprometo mañana a subir vídeo y muy seguramente también a directo, así que doble contenido mañana que os va a venir bien ¿Por qué? Porque en la votación de la comunidad dije también que hoy iba a subir lo de Software Manager en 2053 Pero como está lo de la actualización, pues primero va la actualización y mañana Si os portáis bien en cuanto a suscripciones y likes, Software Manager en 2053 y directo Así que pues nada, vamos a comenzar, vamos a ver algunas cositas, algunos cambios Y bueno, las notas de la actualización en la Play Store que deberíais de tenerla ya todos Y si no, pues no pasa nada que a medida que pase esta semana y como muy tarde de la semana que viene Deberíais de tenerla, ¿vale? ¿Qué trae esta actualización? Pues trae muchos nuevos jugadores otra vez, ¿vale? A vosotros y a mí os pondrá que solo hay corrección de errores Pero gracias al servidor de Software Manager Hispano Y a mucha gente que ha estado aportando y diciendo los cambios que han habido Pues tenemos estos vídeos, así que muy buena idea Rodri lo del Software Manager Hispano En fin, el caso es que tenemos los nuevos fichajes, los últimos, ¿vale? Y nuevas valoraciones, nuevos potenciales Por ejemplo, Gabri Veiga le han subido a 76 y ahora tienen potencial de 95 Camavinga ahora también puede jugar de lateral izquierdo El Barça también tiene nuevos jugadores, ¿vale? Y todas las plantillas del Atam se han actualizado a la actualidad Así que por eso digo que la actualización más tocha es sobre todo para la gente del Atam Porque efectivamente, a ver, creo que Joao Méndez por ejemplo no estaba Efectivamente todas las plantillas del Atam se han actualizado Y es que por ejemplo si nos vamos por aquí a Boca Que estamos haciendo la plantilla pues, o sea, el directo con la plantilla de Boca Vemos que está todo actualizado, incluso las valoraciones también Inclusive he de deciros, inclusive he de deciros Que jugadores han cambiado su nacionalidad Por ejemplo, Retegui era argentino y ha debutado con ITEA Italia Y ahora es italiano Gente como Matías Arezzo estaba en el Granada Y ahora pues ya sale en Peñarol En fin, sale ya pues todas las plantillas actualizadas del Atam Salen todas las valoraciones actualizadas del Atam Así que esto es algo muy bueno Porque después en Software Manager 24 Cuando creamos que ya no va a haber ninguna actualización tocha Que en Software Manager 24 puede ser que a finales haya una actualización tocha Y en Software Manager 2023 ya no En plan de cosas que cambien drásticamente ya no va a haber Después de la actualización de plantillas de Europa Yo creía que no iban a actualizar nada más así masivamente Pero efectivamente sí Y lo peor de todo es que no lo han anunciado Lo han tenido como una actualización Que tampoco es nada del otro mundo Y a mí me parece que por ejemplo Para la comunidad hispanohablante es una locura esta actualización No solo porque trae nuevas valoraciones y potenciales actualizados Sino porque trae la actualización de plantillas de Latam Que es lo que todos estábamos pidiendo desde la actualización de febrero De esto ¿Sabes? Entonces hemos tardado dos meses Hemos tenido que esperar dos meses Hasta que bueno Se han dignado a actualizar todo al 100% Así que pues nada Vamos a ver si ha cambiado algo del gameplay Así a ojo Pero vaya que ya os digo yo Que a priori no ha cambiado absolutamente nada Por lo cual pues bueno Dejadme vuestra opinión en los comentarios Ahora toda la gente de Latam Que quería hacer un modo carrera Y no podía Porque pues no estaban las plantillas actualizadas Ahora sí que podéis Así que pues nada Mucho Muchas felicidades a la gente de Latam Y pues poquito más trae la actualización Ya digo O sea en las notas de la actualización Pone corrección de errores Y poco más De hecho en las pantallas Hay veces que salen anuncios Hay veces que no La mayoría de veces no Entonces hay que ver también Que pasa con eso Y poquito más amigos Poquito más De momento Es un mes de abril Que bueno Sozer Maier 23 Se vuelve a salvar O sea De verdad que este Sozer Maier Es el que mejor está yendo En cuanto a continuidad Y en cuanto a Que la gente no deje de jugarlo Porque es bastante divertido Y además Sacan una actualización Normalmente cada 6 semanas Y además Si te actualizan todas las plantillas Te actualizan valoraciones y tal Es que Está muy bien Hasta que esperes Al Sozer Maier 24 De verdad Está muy bien Porque inicia su modo carrera Cada 6 semanas Y está muy bien De verdad que está muy bien En fin Poquito más amigos Poquito más Dejarme vuestra opinión En los comentarios Os estaré leyendo por aquí En los comentarios Y también por el Discord De Sozer Maier Hispano Está en abajo de la descripción Y no os olvidéis De que podéis haceros Miembros del canal Y ir al canal secundario También Para ver Modos carrera Con el Valencia Y con el Barcelona Así que pues nada Nos vemos En un próximo vídeo Un corazoncito Y adiós